60, 70, 80 Vamos Arturo Esta es la partida del cielo Y filmada Para mi que gana Arturo esta ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Pega! Aquí esta el croupier ¿Escaleda de que? 8, 9, 10 ¡Tú no has ido! ¡Uuuh! Segunda carta Esto esta en tensión ¡Aaah! Tienes que coger 5 Tienes que coger 5 Tienes que coger 5 Pero es que se cogen No, 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 es la segunda A ver que se cogen 4 ¡Que se cogen! Entonces ha ganado Si quieras Arturo coge, no vete corriendo ¡Que no! ¡Que vamos empatado! Sí, míralo Si no siempre estaría empatado No porque Si aquí hubiera un 5 Él gana porque tiene un 7 y vale más ¡Que no, hostia! Pero no ves que entonces Siempre que tu empatado ¡Era el empatado! ¡Era el empatado! ¡Era el empatado! Que no, a ver Que se cogen 3 cartas O 4 las que quieras Y se hace una mano Como si fuera de 5 Con esto Es verdad A ver, pero chicos Si tienes trío de ases Y tienes la carta más alta ¿No? Pero se cogen 3 ases Se cogen 3 ases Y luego las cartas más altas Que era J y 10 ¡Que no, hostia! A ver Hombre, es que es mi tanita No, eh Eh Dejarla ahí Dejarla ahí ¿Carao Cruz? ¡Dios! Esto así que tiene A ver A carao Cruz ni coña A carao Cruz ¿Quién se lo lleva? Pues piedra, papel o tijera ¿O se le lleva a él? 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 No, piedra, papel o tijera A tres de piedra, papel o tijera A carao Cruz se va a llevar A carao Cruz Arturo, ¿el euripo? ¿El 2 o el rey? Mamá, es que es un euripito A ver, que más queda El 2 o el rey Venga, piedra, papel o tijera El 2 o el rey Que no, el 2 o el rey A carao Cruz Me da igual La cruz es como Cristo Cristo te dará suerte A ver, hijo yo, tú el 2 y tú el rey Yo el hijo canto, eh Y el que le toque, gana No, no El que le toque no gana El que le toque, si le toca a Víctor Se toca lo más beneficioso para él Si me toca a mí, me le gano Vale Si sale el 2, se reparte Sale la... A ver, venga Se la vamos Se la rey, se la reparte Vamos Vamos Que Bartolo tenía full Vamos Espera, despacito Espacito 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 Gracias.